Usaba faldas Hola Catalina Hola Bueno, sigamos Hay documentación Arrancamos siendo un grupo de usuarios en una biblioteca inquietos, preguntones y problemáticos arrancamos haciendo ejercicios de memoria local hasta más o menos 2007 en el 2007 cuando llega la propuesta de Hiperbarrio nos sumamos a ella y básicamente en la medida en que la fuimos desarrollando desde la biblioteca nos convertimos en no solamente en un aliado sino en la columna vertebral de ese proyecto porque básicamente teníamos en él el 98% de los facilitadores y la mayoría de la gente que estaba apostando a un sueño que hoy todavía creemos en él pero frente al cual nos tocó tomar una distancia y hoy tres años después definimos qué queremos por eso te digo que hoy tenemos tres líneas de trabajo muy claras nos demoramos unos tres años en definir eso más o menos 2009 iniciamos un proceso de sistematización de la experiencia en términos de apropiación en el contexto que habla de apropiación social de ciencia y tecnología que saca conciencia y que finalmente nos convierte en un modelo en comunicaciones virtual pero el problema no es ese sino que no nos quedamos ahí hemos ido evolucionando en el proceso hoy ya tenemos buena parte de las chicas dedicadas a terminar sus universidades o sea, 12 años después ya están tomando las decisiones que esperábamos que era estudiar, trabajar, reproducirse asumir las drogas, tomar las armas todas las decisiones críticas que tiene que definir el adulto eso ya está ocurriendo hace rato y lo interesante es que en los distintos escenarios donde están pues son otros sujetos no todos piensan lo igual no todos tienen las mismas características pero son sujetos que al haber participado en estos procesos es interesante ver cómo se están desenvolviendo en distintos escenarios ¿qué nos ocurre hoy? hoy nuestro proceso apunta básicamente a ser un 98% mujeres o sea, es un proyecto ¿cómo es que la definen ustedes mismas? es una ginecocracia de ese grupo de personas que participan de este proceso nos ocurre que la mayoría son itinerantes o sea, hay una realidad y es que como ya tienen otros compromisos sabemos que contamos con ellos pero no todos siempre están en el mismo escenario y es muy divertido porque finalmente es articular en esa otra lógica cuando arrancamos tocaba llamarlos a todos al teléfono y siempre insistir en que había reunión en que había trabajo pero hoy cambiando las lógicas encontramos que nuestro mayor reto es volver a extender la base de este proyecto y seguir trabajando hacia adelante o sea, hoy es un proyecto autónomo, independiente que funciona en una biblioteca que es imposible desligarla de la posibilidad de que la usen y se la apropien y que como proyecto está apuntando a eso a resolver problemas locales a seguir trabajando en esas tres líneas que te hablaba de historia, de memoria y de periodismo comunitario y del laboratorio finalmente lo que queremos es una cosa y hoy tenemos claro que si no es divertido no lo hacemos eso es básicamente el eje central del trabajo que tenemos sabemos que jugar con el conocimiento y construir un nuevo conocimiento nos implica mucho trabajo pero nos ha permitido hoy avanzar en esa idea de hacerlo divertido porque finalmente no queremos ni formalizarnos ni convertirlo en algo institucional sino en algo que nos permita que como ejercicio apunte a las búsquedas que cada uno tiene en este escenario de la área de la lomba y en el espacio donde estén porque finalmente uno es donde habita y estos muchachos hace mucho rato salen de la casa yo me acuerdo mucho cuando decías que a mí en la casa de la casa a la universidad y de la universidad a la biblioteca y ya en la casa no la encuentran en la biblioteca hace rato no viene y eso es una cosa que es buena es lo que está ocurriendo los muchachos andan creciendo andan dando pasos hacia sus proyectos de vida y lo más importante hoy es aportar a las realidades locales que tenemos porque hoy la idea es que están tomando decisiones frente al territorio frente a las problemáticas que se tienen y es un proyecto que tiene esa idea de jugársela por construir un conocimiento ok, gracias Gabriel gracias